Hasta los municipios de Santa Ana y Ariguaní llegó el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, para consolidar alianzas interinstitucionales que proporcionan más oportunidades de educación superior para las comunidades. Ustedes no están hoy en la universidad todavía, pero ya son parte de nosotros, los que empiecen ahora y los que vengan a mitad de año. Yo quiero reconocer el compromiso del señor alcalde y ponerlo de presente, porque 57 millones de pesos, un espacio para que nosotros lo dotemos con tecnología, es un esfuerzo enorme para un municipio pequeño, de rentas pequeñas, grande en intenciones, pero de poco presupuesto. En Santa Ana se inauguró la sede digital Bloque 10 para facilitar la conectividad de los estudiantes de la Alma Mater que residen en el municipio. De la misma forma se adicionaron incentivos del programa Talento Magdalena para que 30 jóvenes accedan a la universidad. Firmamos la transformación de nuestro municipio, ¿por qué? Porque vamos a llegar a muchos hogares y a muchas familias de bajos recursos para brindar la educación desde aquí, desde este bloque que hoy se inauguró y tenemos muchas expectativas. Siempre lo dije, es un mensaje de esperanza hacia nuestros estudiantes y a nuestra población. Es una gran oportunidad para nosotros, que debemos aprovecharla y los que vienen atrás, que se esfuercen, que esto no es fácil, pero es un gran paso para nosotros para poder llegar a ser profesionales. Por su parte, el convenio firmado en Aribaní otorga becas para educación gratuita e impulsa las sedes digitales. Hemos firmado un convenio con la Universidad del Magdalena para 20 talentos magdalena que estudien totalmente gratis, 120 becas para el CREO y dos zonas digitales, una para la cabecera y una para el corregimiento. La Universidad, junto con el convenio con la alcaldía, me facilitaron ese gran salto, por decirlo así, que es un gran paso en mi vida. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.